De grave es calificada la situación de los docentes que viven en Ocaña y trabajan en los municipios. Para el caso de convención, muchos prefieren no hacer el desplazamiento hacia esa localidad, pues las advertencias de represalias son evidentes de no atender la orden de paro. Sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental los invita a presentarse en sus instituciones educativas. Nosotros que vivimos en Ocaña y que nos desplazamos todos los días con transporte propio, corremos el riesgo de que nos quemen el vehículo o que la integridad o nuestra vida esté en peligro. Lo que no ve la Secretaría de Educación es eso, de que primero está la vida de nosotros que cualquier cosa. Nadie nos va a responder, nos va a decir, tomen tanto dinero porque les quemaron la moto, porque les quemaron el carro. El viaje es complicado ante las latentes amenazas que ponen en riesgo la vida de los docentes que tienen que desplazarse. Muchos de los profesores tienen que viajar más allá del casco urbano, exponiéndose a ser abordados por ilegales. Yo trabajo en el Instituto Técnico Agrícola de Convención y diariamente pues tengo que transportarme desde acá, desde Ocaña hasta Convención y de Convención hasta la vereda en la que trabajo. La vereda en la que laboro se llama Balcones y queda 40 minutos del casco urbano de Convención. Recorrido que por estos días se hace tenebroso, la carretera está sola, hay enfrentamientos armados y nadie responde por nadie ni por nada. La amenaza es que personalmente si tenemos vehículos que nos lo van a quemar o que nos lo van a marcar y que nos exponemos a que en un momento de que ellos estén en conflicto, pues nosotros seamos los afectados directamente. Para los docentes, la Secretaría de Educación Departamental no es consciente de la situación y contrario a proteger la integridad de la comunidad educativa, los estaría exponiendo a riesgo. Que nosotros pongamos en una balanza o nuestra vida o la educación, trabajamos o vivimos. Para los educadores la situación es complicada, ellos no desconocen la actividad académica y quieren garantizar el derecho a la educación de sus alumnos, sin embargo, están en este dilema. Gracias.